El ID Bottom es una herramienta clave que le permite identificar al operador que conduce la unidad mediante la aplicación MyScanny. A través de esta función se pueden verificar diversos aspectos como la ubicación del vehículo, operación, rendimientos y toda la información que la telemetría proporciona. Al utilizar el ID Bottom, simplemente coloque el identificador en el panel de instrumentos, en la base identificada como ID, antes de poner en marcha el motor. Es importante mantenerlo en su lugar durante todo el recorrido, hasta que se termine el viaje o se apague el motor. Solo en casos donde otro operador tenga que utilizar la unidad, se procederá a retirar el ID Bottom y asignarlo al nuevo conductor.